El tuning puede con todos los autos y modelos, como este Zuru verde con unas modificaciones extremas que además nos dejó a todos con el ojo cuadrado. Vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Y si quieres ver más autos, no te despedes de tu programa favorito, Máxima Velocidad. Recuerda que estamos aquí en Escapes, Monterrey, 5 señores y Periférico, soy tu amiga Kikis, ya volvemos.